Vamos a ir en vivo a Alemania, allí a Múnich, donde vamos a ver a distintas personas que se centraron en pedir por esclarecer la situación de la muerte de Alexei Navalny. Recordemos que es el principal líder opositor ruso de Vladimir Putin, que se encontraba en la cárcel allí en el Ártico desde el mes de diciembre y que en las últimas horas se dio a conocer su repentina muerte. Allí vemos como distintas personas se acercan a este lugar, llevan adelante esta vigilia en memoria de Alexei Navalny, encienden velas, se llevan flores. Bueno, hay más dudas que certezas al respecto de qué fue lo que pasó con este hombre. Sabemos que en las últimas horas, en la jornada del día de ayer, tuvo lugar una comparecencia suya ante el Tribunal de la Corte Suprema para defenderse de uno de los cargos en su contra. Quienes lo observaron, vieron al líder reírse, hacer chistes de muy buen humor, como vemos al costado de la pantalla. Esta es la imagen que tenían. Por lo que, al final de la audiencia, incluso bromeó con alguno de los oficiales. Un clima realmente muy distinto al que se presentó en la jornada del día de hoy con esta muerte súbita, o al menos esa es la primera información que se ha dado a conocer. Pese a este singular sentido del humor que caracterizaba al líder de la oposición rusa, tan solo un día, o me atrevería a decir, unas horas después, en realidad, de que fuera grabado en estas imágenes que vemos, se da a conocer la noticia de su muerte. Y voy a leer textual el comunicado oficial sobre su deceso, que dice así, se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento. Navalny, de 47 años, recordemos, se encontraba en este centro penitenciario. Ya la mujer de él había presentado distintas denuncias respecto a las condiciones de detención, primero en Rusia, y luego, bueno, fue llevado a esta prisión allí, en el Ártico. Este opositor purgaba una pena de 19 años de cárcel por extremismo. En tanto, el Kremlin dijo que no tiene información sobre las causas de la muerte en Navalny. Así, por lo menos, lo anunció el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, minutos después de conocerse esta noticia. Aclaró que los médicos tienen justamente que aclararlo. Esto fue lo que expresó el vocero después de que los servicios penitenciarios confirmaran la muerte del político. También sostuvo que el presidente Vladimir Putin ya había sido informado en los primeros instantes. Recordemos que lo primero que se va a conocer es el rumor, la noticia, hasta que luego, por supuesto, llega la confirmación oficial. Lo que se sabe es que aparentemente Alexei Navalny había dado un paseo en la cárcel y allí se descompensa. Llegan a asistirlo, justamente, el grupo médico, pero termina perdiendo la vida. Claro que tuvo mucha repercusión internacional. ¿Por qué? Bueno, las condiciones de su detención y por qué está detenido responden a un régimen que justamente responde al de Vladimir Putin allí en Rusia, que ustedes saben cómo es. Bueno, rápidamente se hicieron escuchar, ¿no? Estuvimos repasando. Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, asegura que fue asesinado. Mientras que otros se preguntan cuáles son las condiciones reales en las que gobierna Vladimir Putin. Vamos a seguir con esta información, por supuesto. Probablemente regresemos a esta vigilia en memoria de Alexei Navalny, porque, según se dice, podría asistir su esposa. Gracias. 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 Gracias.